Hablemos ahora de otro tema, una de las notas de la jornada, indudablemente la que daba hoy, muy temprano en la mañana, el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez. La comunicación que hacíamos a través de la lupa, en realidad era elvio a partir de una invitación que recibió el intendente de Asunción para disertar o integrar un panel el próximo viernes en sede de las Naciones Unidas. El tema biodiversidad o Asunción como capital verde, que es lo que le va a tocar finalmente al intendente de Asunción exponer en esa sede de Naciones Unidas, nos confirmaba este dato y a partir de ahí una serie de declaraciones. Como por ejemplo, cuando decía él, le preguntábamos qué hablaría respecto a Asunción, dijo que él habla desde el corazón, que no escribe generalmente sus discursos, ni le pida a alguien que le escriban el discurso. Le preguntábamos qué hablaría respecto a la capital, decía a veces nos tiramos contra el pie, nos damos un tiro al pie y nos reconocemos que tenemos una linda ciudad. Le preguntábamos si viviría en Asunción, ya que no vive en la capital, y dijo que sí, que claramente viviría en Asunción, porque es una hermosa ciudad que nosotros a veces no valoramos y que la gente exige mucho, pero que sin embargo no paga sus impuestos. Que la gente vive gratis, básicamente en Asunción. Bueno, fue una charla de 45 minutos la que tuvieron aproximadamente con él, le generó muchos temas, y obviamente extrajimos tres partes de todo lo que dijo Óscar Necho Rodríguez. Con relación a eso, se le consultaba acerca de que muchos contribuyentes van dejando Asunción por su alto costo, por no recibir una contraprestación en servicios, y él trasladó, un poco simplificó la explicación, trasladando la responsabilidad a los contribuyentes, y fue allí donde dijo que quieren vivir como si fuera una ciudad de primer mundo, pero no quieren pagar los impuestos. Cuando uno se pregunta dónde está la gestión para hacer que aquellas personas que no pagan estén pagando por los impuestos, por los servicios, porque él habló, por ejemplo, del servicio de recolección de basura, que mucha gente no la paga, pero igual la comuna se encarga de recoger los residuos de todos los hogares. Bueno, en ese sentido, dijo que las personas quieren vivir gratis, no quieren pagar por estar en una ciudad, que él valoró bastante al decir que él sí viviría allí. Bueno, una primera parte de lo que decía Óscar Necho Rodríguez. Te pregunto si hoy vivirías en Asunción, con lo que te ofrece y con lo que cuesta en términos de impuestos vivir en Asunción. Yo viviría siempre, Santiago. Pasa que acá la gente exige una ciudad de primer mundo, y cuando tiene que pagar, no paga. Es fácil exigir, opinar, no lo paga. Usted puede imaginar que a Asunción, por servicio de tasa de recolección de basura, se le debe más de 450 millones de dólares. Y acá igual se le le coge la basura al que paga y al que no paga. ¿Eh? Vive gratis, Santiago. La gente que paga su impuesto. No, 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 lo que dice es que la gente en Asunción vive gratis, porque lo que decía es que la gente no paga su impuesto. No paga. Habló también de su futuro político en un momento determinado. Dijo que él no va a buscar la reelección como intendente, pero que eso no significa que vaya a dejar la política, porque tiene otras aspiraciones. Es así, todavía no las definió, va a seguir en la política, no le interesa la reelección, tampoco la diputación. Y con relación a su gestión, dijo que solamente entre sus antecesores los que hicieron algo fueron Arnaldo Samaniego y Evanide Gallegos. El resto no hizo nada, literalmente, es lo que dijo Nenecho en esta segunda parte que vamos a escuchar. Yo ya no voy a ser candidato. Yo ya no voy a ser candidato a intendente. Ya no... Ya no... ¿Cómo? Ya no vas a ser candidato a intendente. O sea, tú sabes que ya no me afano. No me afano. Eso sí. Puedo decir, y le dije, y le prometí a mi hijo, te juro que me voy a quedar en la historia. Yo hice lo que ningún intendente se animó a hacer. Invertir en obras de infraestructura que realmente necesita la ciudad. Pero vos incluso pensabas, Óscar, en la presidencia en algún momento, según dijeron. O sea, ahora lo que estás diciendo es que te retirás de la política o entendí mal. Ni nunca, ni nunca me he retirado de la política. Y bueno, y por eso, entonces... Y te digo, y te digo, y te digo, con todo respeto, y va a sonar feo. Punto juez. Político juez. No existe. ¿Y qué pretendés después de Asunción, entonces? ¿La diputación? ¿La presidencia? ¿Qué es lo que pretendés? No, lo que... Que sea lo que Dios quiera, Santiago. Diputación no me interesa. Juró no haber tocado un solo guaraní de estos 500 mil millones que preguntamos recurrentemente dónde está la plata. Y también hizo referencia a su hijo, a quien lo tenía al lado. Dijo, está aquí mi hijo, al lado mío. Y fue bastante impactante cuando refería que Dios se lo lleve si es que eventualmente él estaba mintiendo. Y además de eso, nos confirmó este viaje a Nueva York para ser parte de este panel el próximo viernes. Las entrevistas tempraneras son muy difíciles para el intendente de Asunción. Hoy ha quedado alguna muestra de ello, con algunas confusiones, en donde trató de justificar que él duerme en promedio tres horas nada más. Se confundió con el día que era hoy, con el día que tenía que viajar a Nueva York. Con una serie de inexactitudes que se les escapan en el momento que a esa hora al menos da una entrevista o un medio de comunicación. Pero bueno, escuchemos esta última parte. Yo estoy tranquilo y te digo, un solo guaraní, y juro por mis hijos, que ahora está durmiendo acá a mi lado, de nombre Oscar Emanuel Rodríguez Valiente. Un cimiento que Dios le lleve. Nunca he robado un solo guaraní, Santiago González. Nunca, nunca. Cuando uno toca los intereses de los medios importantes, siempre salen a defender sus intereses. Oscar, mañana entonces, para ser concretos y cerrar, y dejarte, no sé si tenés que irte a la municipalidad ahora, tenés que descansar, o qué tenés que hacer, no tengo idea. No, estoy sincero, ahora son las seis y veintinueve, a las ocho de la mañana tengo que estar en América TV, ocho y media, en un programa. Está bien, está bien. Mañana entonces viajás a Nueva York, me confirmás que es para un panel. No mañana, no mañana, el miércoles a las... El miércoles. Treinta. Mañana es miércoles, Oscar. Hola, pucha. Yo también no dormí. Y por eso, por eso te decíamos mañana. Se extendió, se extendió tu lunes. ¿Eh? Se extendió tu lunes, digo. No, yo soy un tipo que duerme tres horas al día.